Usando una ilusión, la luna lo encontré Usando una ilusión, la luna lo encontré Mirando tus ojitos, que nunca olvidaré Y así me fui tratando con mi pena y mi nada Acudiendo en el alma, tras esperarte o bien Volviendo en el corazón, escucharé una vez La luna, la luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna, la luna Bailando en ese rato, sin creer en amor Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Dicen de noche en sol, te duermen en tu casa Ahí está, muchísimas gracias César Ayosa, trayéndonos...